Bien, pues don Julio Sicará me cuenta lo siguiente, me dice Héctor, yo en el año 92 me parece, donde marché a los Estados Unidos, tenía problemas y tuve que salir de Guatemala, más que todo pues problemas económicos, y cuando uno llega a los Estados Unidos pues tiene que hacer un trabajo el que venga, pues no puede uno darse lujos como aquí en Guatemala de rechazar determinado trabajo porque no le gusta o porque le da pena, allá no, allá hay que hacerlo, pues por la propia necesidad imperante y por la cantidad de mano de obra que existe, a veces calificada y otras veces así, gente que se mete a pintar y no sabe pintar, pues una casa, pues yo tuve que irme a otro estado porque en Los Ángeles estaba bastante seria la situación, y llegué pues casi hasta cerca de Washington, el idioma era factor determinante, pues yo no hablaba inglés, me dice don Julio, medio entendía y a lo lejos, pero la misma necesidad me hizo en seis meses, aprender inglés, la misma necesidad, bueno pues, yo pues me empecé a conectar con personas, con familias norteamericanas, otras familias me recomendaban, ya en trabajos de jardinería, ya en trabajos de limpieza, porque hay que hacer de todo, y dice don Julio que en una ocasión le contrataron para cuidar una casa, una mansión casi, y él solo ahí pues, en aquella mansión y todo, lo bueno es de que allá al ver luces, ya el ladrón lo piensa dos veces, por las veces son tan drásticas, y entonces él encendía las luces de toda la casa, y tranquilo, yo me dice nunca había visto caer nieve, jamás en mi vida, y en esa ocasión, ese año del 92, empecé a ver como caía la nieve, y me invadió, me dice don Julio, un hálito de tristeza, al ver caer la nieve, pues yo tan lejos de Guatemala, de repente, él salía a un restaurante que hay ahí cerca, y ahí venden cerveza, venden licores, venden refrescos, venden comida rápida, entonces, él llegaba ahí y se regresaba, aunque le habían dejado comida para 15 días, estas personas, y total de que llega el momento pues en que alguien, ahí en esa fonda donde él llegaba, le dice, por supuesto, un hispano, le dice, mira, le dice, no te han espantado en esa casa, pero el hombre era serio, pues, no, no estaba jugando, no le dijo, y también no me han espantado, es que cabe la casualidad, dice el hombre, que ahí espantan, ten mucho cuidado, le dijo, bueno, pues, muchas gracias, ya don Julio se puso en el avispero, porque ya iba pues, sabido de que algo podía pasar ahí, él ponía la televisión, Héctor me dice, una pantallona grande, que yo me daba gusto, ahí viendo televisión, viendo programas y todo, o escuchando música, tenían un equipo sofisticado de estas gentes, un equipo de sonido maravilloso, total de que llega el momento pues en que una noche estaba nevando, pero en cantidades, una noche bastante seria, cuando se dan aquellas nevadas, que al otro día la gente no va a trabajar, y hay que salir a paliar la nieve, dice él, para abrir el camino hasta la calle, hasta donde pasa el camión recogiendo la nieve, y él pues, se quedó esa noche ahí, bien abrigado, naturalmente me dice, lo que uno despide, se proyecta y empaña los vidrios, por muy grande que sea el salón, y el calor de la chimenea, que estaba ahí pues, eso daba más, margen a que se empañara el vidrio, vengo yo, dice don Julio, y fui con un lienzo, a limpiar la ventana, para ver como caía la nieve, era de noche, eran como las once o doce de la noche, y él viendo como caía la nieve, pues jamás él había visto, ese espectáculo, y se congratulaba de verlo, cuando de repente, va viendo en el círculo que limpió, de la ventana, la cara de una mujer de blanco, que lo miraba fijamente, pero, él en ese momento, no le dio miedo, pues sino que, dijo tal vez es un familiar de los señores, y viene a ver que hay, y él salió, él no le dio miedo, porque la mujer, era una mujer alta, blanca, eso sí, muy delgada, y con un vestido blanco, que se confundía prácticamente, con lo blanco de la nieve, y entonces, él eso pensó, no pensó, por un momento de decir, es un espanto, lo que me contaron, definitivamente no, no estaba ahí programado, como para ver a esa señora, que se marcaba ahí, claramente, él abre la puerta, de aquel, y el lazo, que estaba cayendo, y señora le dijo, aquí, que que desea, cuando fue a ver, no había nadie, ahí él ya sintió, una cosa, fea en el cuerpo, se fue a sentar, otra vez, al, al sillón, mullido, donde estaba, y nuevamente, la mujer se aparece, a través del vidrio, y ahora lo llamaba, ya le dio miedo, y él, me dice, Héctor, yo soy católico, guardo siempre, mi medalla, mi cruz, que me acompaña, y dice que él, le mostró la cruz a la mujer, y la mujer se desvaneció, y ya le dio miedo, pues porque, efectivamente comprobó, que ahí se espantaban, en esa casa, y ahora, para ir a dormir, él era su cuarto, que quedaba hasta allá arriba, hasta el último cuarto, dijo, yo aquí me quedo, y cerró la, la ventana, pues, la, es decir, corrió la, la cortina, la cortina, verdad, para evitar, y dice que, como a la media hora, le tocaban el vídeo otra vez, él, en ese momento, llamó a la policía, eso es lo bueno, ahí me dice que, que la policía llega, en un momento dado, cuando se le requiere, lamentablemente, le dijeron en la policía, que no podían avanzar, mayor cosa, porque, las calles, estaban imposibles, de pasar, debido a la nieve, ya, no sé, cuántos centímetros, de nieve, había, y, le dijeron ahí, a la policía, que si era una cosa, muy urgente, pues hombre, a ver qué hacían, pero si no era muy urgente, que, que, que soportar ahí, hasta las horas de la mañana, que pasaba, el camión, recogedor, de, de la nieve, y le dice, él, ingenuamente, al, al comisario, es que aquí, me están espantando, en esta casa, y el policía, se rió, pues, se rió, y, y, le colgó el teléfono, pensó que alguien, estaba ahí, molestando, por gusto, pero, como estos policías, son, especiales, marcaron, el número, del teléfono, al otro día, él, empezó a paliar, la nieve, desde la puerta, hasta, la calle, y, toda la gente, hace lo mismo, pues, en esas casas, los empleados, especialmente, se ponen ropa, gruesa, de invierno, y empiezan, a paliar la nieve, pasa, un camión, recogedor, de nieve, que es un camión, un inmenso, con una succionadora, de nieve, cala toda la nieve, y la echa el camión, y la van a tirar lejos, eso, es, todas las mañanas, cuando se dan, estas grandes, tormentas, de nieve, como a las 9, de la mañana, ya había pasado, el, el camión, de la nieve, él ya había abierto, su brecha, desde la puerta, cuando llegó la policía, porque ahí, así son, pues, ahí no hay para dónde, usted hizo una llamada, o quien hizo esta llamada, yo señor, le dijo, el verdad don Julio, yo señor, le dijo, hice la llamada, bueno, y qué pasó, que lo estaban espantando, dijeron, o no estaba usted, bromeando con la policía, por favor, le, prevenimos, que no haga esas bromas, señor le dijo, yo no estoy bromeando, soy una persona seria, menos voy a bromear con ustedes, que sé, que se, se exponen, pues, a, en un viaje, venir aquí, en fin, por lo que pueda pasar, a mí me espantaron, y les, le explico, venía un policía, con ellos, eh, en la parte, de atrás, de la radiopatrulla, y él escuchó la plática, el comisario, le dijo, que no tuviera pena, que tal vez, eran cuestiones, puramente, eh, de lo que él miraba, en la televisión, de lo que, le contaban, en fin, y, este policía, se bajó, él les ofreció, una taza de café, bien caliente, era una mañana, muy fría, y, les ofreció chocolate, total, de que los policías, aceptaron el chocolate, y, el, polaco, que venía atrás, pues, le dice, mire, le dijo, comisario, es cierto, ya, empleados, anteriores, de esta casa, se han quejado, de ese espectro, que sale, y toca la puerta, bueno, pasó, y, le dijo, cualquier cosa, nos llama, no tenga pena, ahí está el teléfono, no se preocupe, eso sí, no vaya a atacar a nadie, ni vaya a hacer disparos, ni nada, porque es peligroso, puede ser, alguna persona loca, que ande por ahí, disfrazada, de espanto, porque eso se da mucho, por estos lares, le dijo, hay mucha gente, eh, demente, que anda, anda jugándole la vuelta, a las personas, está bien, no tenga pena, comisario, así se hará, bien, viene, y él, se, se va, esa mañana, se va a su cuarto, a descansar un rato, no había dormido bien, pero, en el cuarto, del que le habían asignado, estas personas, que le dejaron cuidando la casa, había otro cuartito, y él tenía la duda, que había ahí, y, no tenía llave, únicamente, una aldaba, que era fácilmente, quitarla, y entrar al cuarto, él, entró al cuarto, y vio, solo cosas viejas, habían ahí, pues, de las que guardan, a veces, las personas, y, habían maniquíes, había, cosas que se usaron, ellos antes, esta gente, los dueños de esta casa, gente de mucho dinero, por supuesto, cuando va viendo, en un retrato, ovalado, de aquellos antiguos, la foto, de la señora, que le salió, que le tocó, la ventana, era una señora, blanca, alta, rubia, pero más que rubia, era de pelo, como, como platinado, y dijo él, esta es la señora, que me salió, y él se guardó eso, pues, por supuesto, que ya, nunca más, le salió la señora, pero, él, lo comprobó, fehacientemente, que, la señora, de la fotografía, era, la que le había salido, regresan, los dueños, de la casa, y, le preguntan, que como le fue, y él dice, pues bien, no hay pena, porque, él no podía darse el lujo, decirle a esta gente, mire aquí me espantaron, o tal cosa, llamé a la policía, en fin, no le, es gente muy apartada, esas cosas, y luego de ello, si él se hubiese quejado, pues, lo marginan, y ya no le dan trabajo, en otra ocasión, él limpiaba la piscina, él pintaba, él reparaba cosas, en aquella gran casona, y, total, pues, de que, ya platicando, con una de las sirvientas, que se fue con esta gente, de vacaciones, porque, esto sucede, en los Estados Unidos, cuando empieza la nieve, esta gente, se va a la Florida, donde hay calor, mayormente, si son personas ya, ya ancianas, entonces, y se llevan, hasta la servidumbre, pues, y él se quedó, cuidando la casa, cuando regresaron, le pregunta, a la empleada doméstica, a una de las empleadas domésticas, y le dice, mire, le dijo, esto y esto, me sucedió a mí, y, y, ¿quién es la señora, que está ahí fotografiando? era la abuela del señor, le dijo, aquí vivió ella, ella fue la dueña, de toda esta casona, y, ella se aparece, ya nos acostumbramos, le dice la muchacha, a veces, en el corredor, la vemos, y se desaparece, se diluye la figura, a él, le dio, mucho miedo, pues, como me dice, don Julio Sicará, mire Héctor, me dice, yo, en la actualidad, pues, hombre, trato de, de darme valor, en fin, de tantas cosas, tantas situaciones, pero, me da miedo, cuando me acuerdo, de todo aquello, felizmente, yo me vine, para mi tierra, conté unos centavos, en diez años, y me vine, para, para Guatemala, y aquí, vivo en Quetzaltenango, tengo dos, comercios, uno aquí, en, el mercado de la democracia, y el otro, en el mercado central, de la ciudad de Guatemala, vivo, tranquilo, ahí me voy defendiendo, a pesar, pues, de la violencia, imperante, en nuestro país, pero, no hay como Guatemala, esto, pues, es una, una visión, un aspecto, sumamente importante, que don Julio Sicará, originario de Quetzaltenango, me lo narró.